Música Música A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así sé que nunca cambiaré A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así sé que nunca cambiaré Música Música Y para cultas mía, por no seguirme la norma Y es demasiado tarde para cambiar ahora Que más te sé, que en grandes condiciones Reforzaré tus posiciones Música 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 A quien le importa lo que yo diga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así sé que nunca cambiaré A quien le importa lo que yo diga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así sé que nunca cambiaré Música 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 Música